Realmente creo que viene bien esto para romper un poco por ahí esta tristeza que llevamos los misioneros con lo que nos está pasando. Pero bueno, esta alegría de los chicos para ellos también es importante. Bueno, el salir y sentirse queridos, el sentirse... se mueren por un beso. En realidad ellos darían todo por un beso y un abrazo, que es lo que estamos logrando en este día gris. Pero bueno, le pusimos un poco de color a la Plaza 9 de Julio con estos chicos. ¿Y cuándo nació la propuesta, la idea? Bueno, trabajamos en toda la semana, ellos empezaron a hacer los cartelitos porque bueno, tenemos también con un mensaje, cada dulce con un mensaje. Y por ahí bueno, confundimos un poco a la gente porque ellos le pedían un beso y la gente buscaba un peso. Entonces bueno, aclararle que no, que es solamente un beso y si era marcado mejor porque quedaron felices con las marcas de los besos de las mujeres, de las mujeres con los labios pintados y realmente esto alegra un poco el día. Bueno, espero que a la ciudad le venga bien esto y bueno, y a ellos sobre todo se está viendo larga vida o la alegría que sienten de estar acá en la plaza. Vamos a seguir, porque en realidad esto surge por ahí de los trabajadores del hogar de día, que bueno, tienen mucho compromiso con los chicos, tratan de que los chicos siempre estén contentos. Y bueno, hicimos una colecta entre todos y trajimos, y bueno, vamos a ver cómo sigue esa colecta de parte de la gente que se acerca y bueno, vamos a ir a, qué sé yo, pensábamos ir a la municipalidad, al shopping, donde hay concentración de gente, como para entregarles a todos y hacerles pasar un ratito feliz. Como vos dijiste, mucha gente seria pasó y bueno, después de esto se ablandó. En el hogar más o menos 70, pero no hemos venido todos, sino que hicimos una selección, porque bueno, si no va a ser imposible controlarlos, porque la... sí, no, pero están felices. Sí, en realidad ya nos quedamos cortos con los caramelos y tenemos que ir a comprar más. Bueno, son de la 4, de San Isidro, de la Chacra 17, tenemos de todos los barrios de Posadas y sobre todo por ahí los barrios más carenciados, pero es cierto. Me dicen Mae, Mamá, Tequi, de todo me dicen, pero bueno, Mamá también, sí, sí, sí. Necesitan cariño, realmente para ellos es el que la gente los abrace y bueno, se sienten importantes. Actividades tenemos muchas, nos faltan por ahí recursos humanos, porque realmente trabajar con estos chicos es un poco difícil, no en el sentido de que no nos gusta lo que hacemos, sino que a veces hay situaciones de crisis especiales que, bueno, una persona se tiene que dedicar prácticamente todo el día a uno de ellos, a veces es difícil trabajar en grupos, entonces sí, necesitamos recursos humanos, siempre. Sí, algunos no están escolarizados, pero nosotros justamente uno de los objetivos es la reinserción escolar, van a las escuelas de su barrio o a la escuela del barrio del hogar que tenemos una a la vuelta, la 528, y hacen las tareas en el hogar y el apoyo escolar. A primera hora de la mañana, después del desayuno, primero estudio y después sí, talleres y juegos, hasta la hora del almuerzo, después van a la escuela. Sí, nosotros hacemos el trabajo con las familias, con las familias de los chicos, una vez por semana, bueno, se habla con los padres o con el mayor a cargo o el referente familiar, porque muchos tienen familias, son familias agregadas, con varios chicos, entonces lo que se hace sí es una cita, reuniones periódicas con las familias y aparte también talleres para las madres. Es difícil por ahí porque la mayoría de los chicos son, en la ausencia es la del padre, la que está es la madre que tiene que trabajar todo el día, justamente por eso el chico queda solo y está expuesto o, bueno, va por ahí en alguna conducta que no son tan buenas, entonces es difícil lograr el horario en la que la madre pueda venir, encontrarnos, pero bueno, vamos también a los barrios, hoy justamente había programado una actividad en el barrio Belén, pero se suspendió por el tiempo, pero bueno, trabajamos en la comunidad continuamente. Todos los días empieza de nuevo, prácticamente es un empezar, pero la respuesta de los chicos es gratificante porque, bueno, ellos empiezan a notar la diferencia, no quieren repetir por ahí la historia y tenemos ya chicos que están desde los inicios del hogar y bueno, que ya están por cumplir los 18 años y también estamos trabajando con ellos sobre una concientización y capacitación laboral. Sí, 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 mucha evolución, mucha evolución y sería bueno por ahí que algún chico cuente alguna vez su historia de vida en el hogar y cómo le cambió la vida porque realmente es difícil, pero se puede. Por ahora Iguazú, que ya está prácticamente listo, se está terminando con las últimas entrevistas para la selección del personal porque, bueno, en eso somos estrictos y tenemos expresas instrucciones, bueno, por supuesto, de que la gente que trabaja en el hogar sea la mejor, la que mejor se adapte, la mejor preparada y que tenga el compromiso con este trabajo. En Iguazú, bueno, estamos terminando y se llamó a licitación para la construcción del hogar en Oberá. Eso es lo que realmente en este momento tenemos. Gracias. ¡Suscríbete!